Hoy hablaré un poco de la gimnasia artística desde otro ángulo. Este deporte es muy bonito y visualmente espectacular. Los atletas hacen parecer que los ejercicios que realizan los ejecutan con una gran facilidad y naturalidad, pero para llegar a ese nivel de maestría técnica, el cuerpo es sometido a grandes cargas de estrés en todas sus estructuras, musculares, ligamentarias, etc. Y no es de extrañarse que hacer un deporte tan exigente corporal, y psicológicamente hablando, sea algo muy común en el alto nivel competitivo que se presenten lesiones, desde lesiones cutáneas en las palmas de las manos, pasando por rupturas musculares, óseas, ligamentarias, hasta lesiones que pueden dejar parapléjico al atleta o incluso un poco más allá. Hoy hablaremos sobre una de las lesiones más comunes de la gimnasia artística, sobre todo varonil, que lleva a la gran mayoría de los gimnastas de alto nivel competitivo que en algún momento de su vida tengan que pasar o vayan a pasar por quirófano, que es la lesión de los hombros. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas y le dejes un dedito arriba a este video. También puedes apoyar cada uno de mis videos con un super gracias. Tienes el botoncito en la parte de abajo. Me estarías ayudando muchísimo a que pueda continuar con este proyecto. Como sabes, soy licenciado en entrenamiento deportivo en México, con especialidad en gimnasia artística. Aunque actualmente me alejé del medio, no dejé la costumbre que generé de estar buscando información de nivel científico para seguir preparándome y mejorando mi profesión. Y uno de los artículos que llegué a consultar del Orthopedical Journal of Sport Medicine, quería compartirla con ustedes. Claro, esto va a ser un pequeño resumen, intentando poner todo lo más sencillo posible para que veas este deporte desde otra perspectiva, posiblemente un poco más cercana y que pocos conocen por lo que le puede llegar a pasar al atleta o por lo que puede llegar a afrontar. Si después de esto te interesa leer el artículo, los tendrás en la entrada de mi blog. Te lo dejaré en la descripción. Para un gimnasta, los movimientos de apoyo, soporte y tracción son el día a día, teniendo en ellos patrones de movimientos muy complejos con posiciones articulares que pueden llegar a ser extremas y al mismo tiempo aplicar fuerzas musculares y recibir fuerzas externas considerables. Este gran esfuerzo, al ser cotidiano, va generando traumatismos en las estructuras, derivando con el tiempo en lesiones. Las lesiones del hombro y en general de las extremidades superiores, es mucho más frecuente en los hombres que en las atletas de la rama femenil. Teniendo los hombres 2.5 veces más lesiones crónicas, o sea lesiones que se han producido poco a poco a lo largo del tiempo, y se presentan dolores y molestias incluso después del entrenamiento, y es un dolor o una molestia que puede convertirse en algo cotidiano. Y 1.5 más lesiones agudas, o sea las lesiones que se presentan durante la ejecución de algún movimiento en sus extremidades superiores. En una revisión en el 2005 se encontró que en las atletas, las lesiones en el tren superior representaban entre el 12.8% y el 36%. Del total de todas las lesiones, y las lesiones específicamente de los hombros, solo representaban entre el 0% al 4.2%. Por otra parte, en la rama varonil, las lesiones en sus extremidades superiores representan entre el 36% hasta el 54% de todas las lesiones, y solo las lesiones de algún hombro pueden llegar a ser del 19%. Esta diferencia es fácil de entender, y es muy común debido a que en la rama varonil, en las 6 pruebas, 3 son de apoyo, como son manos libres, salto de caballo y caballo con arzones, y las restantes de suspensión, o pasan por suspensión en algún momento, como son barras paralelas, donde en momentos uno está en apoyo y pasa a suspensión, barra fija y anillos. Y es justamente la suspensión, con un alto nivel de movimiento, la que puede generar con mucha facilidad alguna lesión o alguna patología. Algunos de los movimientos o mecanismos de lesión de los hombros en la gimnasia artística son las flexiones forzadas con las manos bloqueadas con rotación interna o rotación externa, ya sea en barra fija o en anillos, como puedes ver lo que está en pantalla. Los atletas en suspensión en anillos y en suspensión en movimiento más que nada, pueden experimentar fuerzas de tracción en sus extremidades superiores de hasta 6 a 8.5 veces su peso corporal. Imagínate, con el agregado de una baja actividad muscular alrededor del hombro, lo que significa que los músculos que se encargan de estabilizar el hombro no están trabajando eficientemente cuando te encuentras o si el atleta se encuentra suspendido. Esta combinación facilita que pueda presentarse algún desgarro de algunas de las estructuras articulares, de bíceps o desgarros de los músculos conocidos como manguito rotador. Por ejemplo, músculos que se encargan de la estabilización del hombro para cualquier movimiento, incluso en la vida cotidiana. Siendo más específicos sobre los ejercicios o movimientos que pueden causar lesiones en los hombros, las tracciones en flexión con rotación forzada, en suspensión con las manos bloqueadas en anillos o en barra, o flexiones forzadas con rotación interna y contracciones musculares isométricas sostenidas, contra la gravedad como la posición de Cristo en los anillos, son los principales mecanismos de lesión de los hombros de un gimnasta sin necesidad alguna de algún impacto o alguna caída. En general, la gimnasia artística genera una particularidad en los hombros de los atletas que practican este deporte, pues constantemente causan una dislocación de la articulación para realizar diversos movimientos. Los gimnastas, desde muy temprana edad, pasan gran parte de su tiempo entrenando y estirando la parte inferior de la cápsula articular. Como resultado, pueden desencajar y volver a colocar en su lugar las articulaciones del hombro. Para ellos es algo completamente normal poder luxar controladamente esta estructura sin sentir algún dolor o presentar alguna lesión. Y no se percatan que el hombro puede generar en un futuro alguna inestabilidad. Y es muy normal que de jóvenes sea de esta manera, porque en edades muy tempranas, desde alrededor de los 4 o 5 años hasta los 16 o 17 años, dependiendo del sexo, prácticamente todo nuestro cuerpo es muy flexible. Y en la edad adulta es cuando poco a poco se empieza a perder toda la flexibilidad de una manera gradual. Y es ahí donde se empiezan a notar esos problemas. Pero el dislocado de hombros de forma controlada es un movimiento prácticamente indispensable en este deporte, permitiéndonos pasar de una flexión con rotación externa a una extensión y rotación interna, gracias a una mayor laxitud de la cápsula articular. Pero esta lesión puede ser más que nada controlada o evitada hasta lo máximo de sus posibilidades con un buen entrenamiento, un buen fortalecimiento y una progresión de trabajo para su desarrollo y que si se llegara a presentar alguno de estos problemas, no sea tan grave. Un dato muy importante es que este tipo de problemas nunca hay que dejarlos pasar, por más mínimos que sean los dolores. La mayoría de los atletas que pasan por quirófano suelen tener síntomas y problemas que no son atendidos o son mal atendidos y llevan sus molestias y dolores durante más de 6 meses hasta los 2 años. Con esto no estoy diciendo que yo tenga la solución para todo esto. No, en el alto nivel competitivo es muy difícil poder evitar al 100% este tipo de lesiones por el tipo de ejercicios que se realizan. Y bueno, hasta aquí dejamos este contenido. No quiero que sea demasiado largo porque es el primero y espero que si este tipo de contenido te ha gustado, más que nada porque es un contenido un tanto diferente, me hagas saber si te gusta y apoyes este video dándole un dedito arriba y comentando. Y si veo que a muchos les gusta este video, haré más videos de este tipo para que puedan ustedes ver desde otro punto de vista y desde otro ángulo a la gimnasia artística mucho más allá de lo que vemos en pantallas o en la competencia. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.